Había un aeropuerto a los diseños del aeropuerto que lo hizo el departamento aeroportuario y se empieza la licitación para que ese aeropuerto con ya 100 millones de depositados para empezar empiece en el primer trimestre del próximo año y termine también a finales del próximo año En esta primera fase, ¿qué vamos a construir? La pista, la terminal de la aviación general, la aviación agrícola el cuartel de la fuerza aérea y la plataforma secundaria Esas son las bases fundamentales para iniciar la operación en términos agrícolas para darle apoyo a toda la tecnificación del sector Ha llegado la realidad a San Juan de la Maguana A la provincia de San Juan